Música Hola, 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 Revercues Maníacos Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Revercues VR Vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta Y en este sábado y después de notición del día de ayer De esa salida el día anterior de este VR Link Que ya está dando mucho que hablar y que seguro que con el paso de las semanas y los meses Conforme se vaya actualizando y mejorando Nos va a dar una experiencia VR magnífica Y además, quién sabe si no tendremos muy pronto un nuevo visor Por parte de Valve con todas las ambiciones que los amantes especialmente de la PC VR necesitamos Pero hoy, en el día que estamos de sábado Vamos a hacer una review, un análisis de un juego VR Lo primero agradecer a los chicos de Rebellion Por la key que nos han proporcionado De este juego que vamos a comentar hoy Para poder traerlo a los Revercues Maníacos Para poder traer mi opinión sobre el mismo Y también, por supuesto, presentarlo a todos los Revercues Maníacos Se trata de Sniper Elite VR Winter Warrior Que es el segundo juego de esta conocida saga Especialmente de bélico de disparo a distancia y demás De francotiradores y demás Y es la segunda que llega, como digo, a la VR Y en este caso de forma exclusiva, al menos de momento A Visores Quest El juego cuesta 14,99 euros La verdad que para lo que he observado del juego Y lo que os comentaré a continuación Un precio muy, muy bueno bajo mi punto de vista Y como os decía, pues lo trae Rebellion Bueno, en el juego, básicamente Como en toda esta saga de Sniper Elite Y de Sniper Warrior, etc, etc Se trata de resolver con una pequeña narrativa detrás Una serie de misiones en las cuales Pues vamos a tener que usar el sigilo, por un lado Por otro lado, nuestras habilidades a nivel De francotirador Y también, pues en el manejo de armas Y en la infiltración, en cierta manera En distintos escenarios Bueno, a nivel de VR Lo primero que hay que decir es que tiene multitud de opciones Para cuestiones de comodidad En el sentido de viñeteado, teletransporte Todo tipo de facilidades Para que cualquier usuario pueda disfrutar de este juego Sin ningún tipo de problemas También tiene la opción para zurdos Es un juego que es un ejemplo En cuanto a lo completo que es en este aspecto Después, ya yéndonos a la parte más técnica del juego Es un juego que, bueno, me ha sorprendido bastante La calidad visual que tiene Para estar, pues, ejecutándose en un visor Quest Yo creo que aquí se están utilizando Algunas de las cualidades Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo en MetaQuest 2 Pero en MetaQuest 3, lo cierto Es que si bien las texturas Pues se nota que son texturas propias De juegos de Quest Que no son demasiado No tienen demasiada resolución y demás Pero a nivel de lo que son los escenarios La calidad de los mismos Los edificios Todo lo que se refiere a todos los escenarios En los que nos vamos a infiltrar y demás Me ha llamado mucho la atención Por lo detallado que está Porque a pesar de que en algunos momentos Tenemos dientes de sierra No son demasiado evidentes En casi ningún momento del juego Y si bien quizá cuando entramos En los edificios y demás En los escenarios no están demasiado detallados Depende de donde entremos Hay un poquito más de detalle O hay menos Pero en general Pues ya digo visualmente Me ha llamado muy positivamente la atención Es un juego que a este nivel Recomendaría a cualquier usuario de Quest Porque luce bastante bien ¿De acuerdo? En cuanto a colorimetría y negros No hace uso de los 10 bits Que lo voy a incorporar a partir de ahora Este aspecto Ya que MetaQuest 3 En cierta manera nos lo permite Aunque a nivel nativo Nunca lo he visto todavía Que se esté empleando Pero bueno La colorimetría es correcta Se ve todo bien Y sin ningún tipo de problema También los efectos visuales De niebla De algunos entornos En el que se han ejecutado Algunos efectos visuales Para hacerlo más realista Pues funcionan perfectamente bien La nieve cayendo y demás Cuando está nevando Todo bastante bien Ya os digo que El aspecto visual es de los que más Me ha llamado la atención de este juego Por otro lado También llama la atención El aspecto sonoro Aunque aquí tampoco tenemos Demasiadas novedades Se escucha bastante bien El sonido ambisónico funciona correctamente Y no hay ningún tipo de problema más Con este aspecto Quizás en el aspecto gráfico Quizás lo mejor Si tuviera que llamar la atención de algo A nivel negativo Quizás sea el diseño de los enemigos Que quizás los veo un poco simplones Por decirlo de alguna forma Pero bueno Que para la función que tienen en el juego Que básicamente es morir a manos nuestras Pues tampoco importa mucho Que a lo mejor las caras por ejemplo Pues no estén demasiado detalladas Ya lo que es el vestuario y demás Pues está mejor Pero se ve que no están demasiado O no han querido dar importancia A los creadores del juego Y no están demasiado detallados Pero bueno Lo que es el juego En sí funciona perfectamente Ya digo A nivel visual Con este pequeño aspecto negativo Por sacar algo Que tampoco es algo Que sea realmente importante Y por lo demás Pues funciona bastante bien También tenemos Una gran variedad de armas Que vamos a poder utilizar A lo largo del juego Armas que vamos a coger En nuestras aventuras O que ya llevamos De por sí nosotros Nos echamos la mano atrás Por cierto Al principio Tenemos un tutorial En que nos van a enseñar Un poco Cómo funciona el juego También hay que destacar Bueno Esto lo diré ahora Cuando haga el tema De las armas y su uso Pero lo que es las armas en sí Pues están bastante bien detalladas Bastante bien implementadas Cada una con sus características propias Y esto la verdad Que está muy chulo También le da mucho realismo Al juego a nivel de simulación Bueno Entrando ya En las mecánicas VR Vamos a empezar Por la que más me ha llamado La atención positivamente Que es el uso de las armas El uso de las armas Tenemos Por ejemplo Cuando usamos rifles De francotirador Tenemos la posibilidad De usar O de utilizar Y en las armas en general Hacer un uso de las armas Realista O hacer un uso de las armas Más arcade Por decirlo de alguna forma Yo cuando he jugado En las imágenes Que estáis viendo en pantalla Lo he hecho de forma realista Y la verdad Que está muy bien implementado Tanto la recarga manual De cada una de las armas Cada una con sus características propias Como a la hora de utilizarla De cargarla De tener que darle Al dispositivo correspondiente Dentro de lo que es el arma Para cargarla Y para soltar Las balas Para cargarla Siguiente Está muy bien hecho La simulación Tanto a nivel de mecánica VR Con buenos agarres Y demás Como también Las mecánicas Del propio uso De las armas Que ya digo Está muy bien hecho También Cuando usamos El punto de mira Para usar las armas De francotirador También está muy bien implementado Es verdad Que si estamos Frente a un muro Se nos puede hacer Un poco Porque nos cuesta Atinar Pero la verdad Que cuando lo conseguimos Funciona muy bien Y podemos mirar Por la mirilla Del arma Como si lo estuviéramos Haciendo En la propia realidad Básicamente Está bastante bien implementado Y en fin Para tampoco Extendernos mucho En esto El uso de las armas En general Está muy bien Es de los puntos Más positivos Que yo sacaría Del juego Junto al tema Del nivel gráfico En cuanto a otras Mecánicas de VR Que se implementan Dentro del juego Bueno pues La apertura De puertas Y demás Aunque hacemos El gesto De abrir la puerta No es una mecánica VR en sí Sino que le damos A un botón Pasa un tiempo Y se abre la puerta Mágicamente O sea por tanto No podemos Decir que sea Una mecánica VR Bien implementada Porque de hecho No existe No vamos a coger El pomo Ni nada por el estilo Si hay agarres De determinados objetos Que vamos a poder utilizar Para despistar A los enemigos También me ha llamado Mucho la atención El hecho de que Podemos usar el arma Tanto para De forma Con una mecánica VR Tanto para Disparar Lógicamente Como para Atacar a nuestros enemigos Cuando están de espalda Así noquearlos Esto está muy bien También Me ha gustado mucho Este detalle Y en cuanto a los agarres Pues ya digo Tenemos agarres Con algunos objetos Con otros no Los atravesamos Básicamente No tenemos colisiones Lo cual esto si me parece Un aspecto negativo Aunque si tenemos colisión Con el propio cuerpo Pero cuando Pasamos la mano Por una caja No tenemos colisiones La atravesamos Y ya he comentado Muchas ocasiones Que esto me quita Un poquito de inmersión Cuando me Pues me meto En lo que es La realidad virtual Con lo cual Siempre es recomendable Que haya colisiones De todo tipo Con los objetos Que nos rodean Y demás Porque esto le hace Que el juego Sea mucho más realista Pero bueno Tampoco es algo Que como siempre Estamos moviéndonos Y más atentos A los enemigos Que a otra cosa Tampoco influye demasiado En la jugabilidad Final del título Y se juega bastante bien Y sin problema También tenemos agarres A nivel de escalada Por escaleras Y algún que otro Lugar más Que si están muy bien hechos Los agarres Que están implementados Es una lástima Que no tengamos Unos agarres totales Con cualquier objeto Etcétera Pero los que Si funcionan O los que si tenemos Como subir escaleras O agarrar Determinados objetos Y hay que destacar Que están bien realizados No se cruzan Los dedos No se sumergen Dentro de los objetos Sino que se ve Que el agarre Está correctamente hecho Y a nivel De mecánicas VR Pues quizá Ya no tengamos Más cosas Así especialmente Destacables Yo ya digo Que lo que destacaría más Sería el manejo De las armas Que es muy completo Y muy realista Es decir No vamos a usar el arma Si no elegimos Esa opción Como si fuera un arcade Que básicamente Se carga sola Etcétera Etcétera Sino que El hecho de tener Que perder tiempo En cargar el arma En darle al dispositivo Correspondiente Que tenga cada arma Porque cada arma Tiene el suyo propio Etcétera Está muy muy bien Implementado Y te da una sensación Vuelvo a repetir De tensión De realismo Y de inmersión Muy muy interesante Después de las misiones En sí Pues se ve que nosotros Somos mayores En este juego Y vamos recordando Distintas misiones Y como nos llevan Lógicamente Estamos dentro De la segunda guerra mundial Contra los nazis Y demás Como suele ocurrir En muchos títulos De bélicos Tanto en VR Como en juegos de pantalla Y nos va recordando Distintas misiones Que ha realizado Y que le han llevado Pues al objetivo final De vencer a los nazis Y demás En esas Perdón En esas misiones Bien Pues poco más Os puedo comentar De este título Que me parece Un título súper recomendable Lógicamente Os voy a dejar Un referido Tanto en la comunidad De Telegram En su repositorio Correspondiente Como en la descripción Del vídeo Para si queréis Tener un 25% De descuento Que imaginaros Si el juego cuesta 14,99 Pues con este referido Además de apoyar El canal Pues os va a salir Muchísimo más barato Por otro lado Pues dar las gracias De nuevo A Rebellion Por habernos dado Esta key Para su juego Para poder comentarlo En nuestro canal A los Rebellion Y finalmente Haciendo un resumen Final del juego Pues destacaría mucho El nivel gráfico Que sin ser Vamos Quiero decir Que lo único Que no destacaría Del nivel gráfico Serían las texturas Que son un poco simplonas Pero funciona muy bien Está hecho muy bien Los edificios Me han gustado mucho La estética que tienen Se ven nítidos No se ven con mucho Mucho diente de cierre Y demás Con lo cual Muy bien Este aspecto gráfico Muy bien Sonoro Funciona correctamente Mecanica Mecanica VR Con las cosillas Que hemos dicho Pero en general Sobre todo Las mecánicas VR de armas Funcionan Espectacularmente Y me ha encantado Seguro que para los amantes De juegos bélicos Y de juegos En los cuales Tengamos que manejar Las armas Nosotros mismos Como lo haríamos En la realidad Os va a flipar En el modo realista Y ya digo Que en general Las misiones Que he hecho Pues te generan tensión También está muy bien Implementado El tema del sigilo En fin Yo lo recomiendo Es un título Yo no soy especialmente Seguidor De títulos bélicos Pero la verdad Que me ha enganchado Y está muy bien Implementado Está muy bien Dirigido a la VR Y dentro De que estamos hablando De un juego nativo De quest Funciona bastante bien Y se ve también Muy bien Con lo cual Título recomendable Que yo al menos A mi me ha gustado Y que yo os recomiendo Los Revercues Maniacos Y nada más Revercues Maniacos Pues nos vemos pronto En más contenidos Aquí En Revercues VR A partir del lunes Más cositas Más contenidos Interesantes Tutoriales Información sobre la VR Y de todo Aquí en Revercues VR No dejéis de suscribiros Al canal Si habéis descubierto El canal con este vídeo Y recordad Marcar la campanita En todos Para que no se os Pase ningún contenido Por otro lado Darle a me gusta Si os ha gustado El vídeo Porque así Más personas No solo conocen Este juego Y además Conocen nuestro canal Y nuestra comunidad Sino que además Me estáis diciendo Este vídeo Me ha gustado Y me ha sido útil Y por otro lado Dejad en los comentarios Todo lo que queráis Todos los comentarios Debate Opiniones Lo que queráis Sobre este juego Sobre cualquier otra cuestión Nos vemos pronto Revercues Maniacos Que paséis Un buen fin de semana Chao, chao Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.